La fiesta de la Divina Misericordia se celebra el segundo domingo de Pascua y fue instaurada por San Juan Pablo II. Esta fiesta nos quiere traer a todos los corazones el mensaje de que Dios es misericordioso y nos ama a todos. Se nos pide que tengamos confianza en su misericordia y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y oraciones, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Diario 742 En esta fiesta de la Divina Misericordia se recomienda rezar la coronilla de la Misericordia, confesarse o unos días antes o después y recibir la Santa Comunión. Y rezando un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, por el Santo Padre y sus intenciones y un credo, se puede ganar indulgencia plenaria. La devoción a la Divina Misericordia está arraigada profundamente en la devoción al corazón de Jesús. Nos lo dice Santa Faustina. En diferentes ocasiones, el Señor le dice a la Santa que su corazón es una fuente de misericordia y también que pinte una imagen de cómo se le aparecía, con los rayos de misericordia brotando de su corazón y con la ejaculatoria, Jesús en ti confío. Esta imagen es un retrato de Jesús como Salvador Misericordioso. Los rayos rojos y blancos representan la sangre y el agua que emanaron de su corazón traspasado como fuente de misericordia para nosotros. Todo lo que el Señor dijo a la Santa está recogido en su diario, la Divina Misericordia en mi alma. Vi al Señor Jesús, quien me dijo con gran bondad, Hija mía, mira mi corazón misericordioso. Hija mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia. Las quiero derramar sobre las almas. Y las almas no quieren creer en mi bondad. Diario 177 Oh Jesús, que pocas almas te comprenden en tu martirio de amor. Oh cuán grande es el fuego del amor purísimo que arde en tu sacratísimo corazón. Feliz el alma que ha llegado a comprender el amor del corazón de Jesús. Diario 304 Hostia viviente, mi única fuerza, fuente de amor y misericordia, abraza al mundo entero, fortalece las almas desfallecidas. Oh, bendito sea el momento en que Jesús nos dejó su corazón misericordioso. Diario 223 El Señor dice Sé que sois indignos, pero regocijaos aún más y tomad de mi corazón cuantos tesoros podáis llevar, porque así me agradaréis más. Y te diré una cosa más. Toma estas gracias, no sólo para ti, sino también para los demás. Es decir, animad a las almas con las que os relacionáis a confiar en mi infinita misericordia. Oh cuánto amo aquellas almas que tienen plena confianza en mí. Yo haré todo por ellas. Diario 294 Apóstol de mi misericordia, proclama al mundo entero mi insondable misericordia. No os desaniméis por las dificultades que encontréis para anunciar mi misericordia. Estas dificultades que os afectan tan dolorosamente son necesarias para vuestra santificación y como prueba de que esta obra es mía. Hija mía, sé diligente en escribir cada frase que te digo acerca de mi misericordia, porque está destinada a un gran número de almas que se beneficiarán de ella. Diario 1142 Mi misericordia es mayor que vuestros pecados y los del mundo entero. ¿Quién puede medir la medida de mi bondad? Por ti descendí del cielo a la tierra. Por ti me dejé clavar en la cruz. Por vosotros dejo que mi sagrado corazón sea traspasado con una lanza, abriendo así de par en par la fuente de la misericordia para vosotros. Venid pues con confianza a sacar gracias de esta fuente. Nunca rechazo un corazón contrito. Tu miseria ha desaparecido en el fondo de mi misericordia. No discutas conmigo sobre tu miseria. Me darás placer si me entregas todos tus problemas y penas. Amontonaré sobre vosotros los tesoros de mi gracia. Diario 1485 Acercaos a mis llagas y sacad de la fuente de la vida cuanto anhele vuestro corazón. Bebed copiosamente de la fuente de la vida y no os fatigaréis en vuestro viaje. Mirad los resplandores de mi misericordia y no temáis a los enemigos de vuestra salvación. Glorifican mi misericordia. Diario 1485 Acepta Jesús misericordiosísimo este mi sacrificio inadecuado que te ofrezco hoy ante el cielo y la tierra. Que tu sacradísimo corazón tan lleno de misericordia complete lo que falta en mi ofrenda y lo ofrezca a tu Padre por la conversión de los pecadores. Salve corazón misericordioso de Jesús, fuente viva de todas las gracias, nuestro único amparo, nuestro único refugio, en ti tenemos la luz de la esperanza. Con Santa Faustina digamos la ejaculatoria que le enseñó el Señor para rezar por la conversión de las almas. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia, para nosotros en ti confío. Y miremos a la Virgen Santísima, Madre de Misericordia, y pongamos también nuestra confianza en ella. Le decimos, nadie sabe de tu sufrimiento excepto Dios. Tu alma no se quebranta, sino que es valiente porque está con Jesús. Dulce María, une mi alma a Jesús, porque sólo entonces podré resistir todas las pruebas y tribulaciones. Y sólo mediante la unión con Jesús, mis pequeños sacrificios complacerán a Dios. Dulcísima Madre, continúa enseñándome sobre la vida interior, que la espada del sufrimiento no me abata jamás. Oh Virgen pura, derrama valor en mi corazón y protégelo.